Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Hoy la Palabra de Dios, Jesús, nos va a explicar qué significa la parábola del Sembrador. Porque a lo mejor nos quedamos con la duda de qué fue, cuál fue el mensaje que Jesús quiso darnos el dos días anterior. Les invito para que participen de esta Eucaristía y para que, entendiendo esta bonita parábola, seamos esa tierra buena que Jesús quiere que seamos. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía por la conversión de todos los pecadores, por aquellos que están alejados totalmente de Dios. Vamos a encomendarles y pedirles para que dejen sus malas acciones y para que puedan recibir la gracia de Dios para hacer el bien. Encomiendo en esta Eucaristía las intenciones de Monseñor Mario Moronta, de Monseñor Juan Alberto Ayala, su Obispo Auxiliar, Monseñor Gonzalo Antiveros, Obispo del Vicariato Apostólico de Caroní, Monseñor Antonio Santarciero, Obispo de Huacho, en Perú. Y pido al Señor por el proyecto de atención a las personas que están en movilidad. Nosotros aquí le llamamos a los caminantes por este bonito proyecto que estamos ejecutando con la organización de ACNUR, brindando algunos kits de higiene. Cáritas está haciendo un trabajo muy bonito, con mucho esfuerzo, de buscar ayudas para brindar alimentos a estas personas que lo necesitan. Por eso pongo en las manos del Dios Todopoderoso las intenciones, los proyectos, de Cáritas de Cezana, su equipo voluntario, los bienhechores, todos aquellos que dan su granito de arena para hacer de la obra de Dios esa caricia para aquellas personas que lo necesitan. Queridos hermanos, ahora en silencio pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con amor y cariño la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera generación y cuarta, de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos los quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 18 respondemos, Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta, del todo reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Y más dulces que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata a los sembrados en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Hace dos días atrás, escuchábamos el Evangelio, la parábola del Sembrador. Y en esa parábola, Jesús quería hacernos entender un mensaje muy claro, un mensaje muy contundente. Y resulta que Jesús, queriendo explicarles de la forma más sencilla a la multitud que le seguía, en qué consiste la parábola del Sembrador, pues Jesús tiene que entonces explicar la enseñanza. Y es lo que hoy nos representa el Evangelio. Jesús nos dice que va a explicarles a sus discípulos la explicación de la parábola del Sembrador. ¿Y qué nos dice Jesús? Escuchen ustedes lo que significa la parábola del Sembrador. Muchos creen que Jesús a estas alturas quizá nos estará enseñando cómo sembrar. Y a lo mejor nos estará diciendo mire, no siembren piedras ni en espinos y no siembren los caminos porque es lógico que ahí no va a producir nada, siembren tierra buena. Y Jesús le da el significado a esta parábola porque el significado es que a veces o nosotros podemos caer en el riesgo de caer en algún tipo de estos tres malos tipos de tierras donde la semilla puede crecer y no puede dar su fruto. Primero nos explica Jesús a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega al diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. a todo aquel que no la entiende dice esa es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Es decir cuántos nosotros conocemos a personas católicas muy creyentes que escuchan a lo mejor la emisora católica que buscan el canal católico que van a misa escuchan pero no entienden ¿por qué no entienden? porque precisamente pues no entender es porque a lo mejor pues de seguro hay otras cosas a las que no les da importancia y a lo mejor está haciendo un cumplimiento como el joven que va empujado a la iglesia porque es que mamá me lleva para allá para la iglesia. Luego dice Jesús lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Uy qué bonito habló ese padre ese padre habla tan bonito es que da alegría escuchar a ese padre porque uno le entiende lo que dice pero mire lo que pasa pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe es decir vuelvo otra vez al ejemplo uy el padre se habla muy bonito ese padre predica muy bien y nos da alegría escuchar nos da satisfacción pero viene cualquier dificultad y nos olvidamos de lo que el padre habló nos olvidamos de lo que escuchamos en la Eucaristía del domingo o de cualquier celebración a la que participemos esa es la semilla o la tierra que es pedregosa luego dice lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto aquel que dice necesito a Dios voy para la iglesia voy a buscar un consejo y resulta que buscamos un consejo y vamos a la iglesia pero todavía seguimos preocupados seguimos afanados de modo que la invitación es en esta parte de la parábola a que no tenemos que ser como las espinas porque las espinas no es que pullan sino que en la parábola nos representa que podemos entonces buscar mucho a Dios pero si buscando a Dios no encontramos en él la confianza y la confianza no es porque Dios no nos la quiere dar sino porque no ha entendido no hemos entendido el sentido que tiene buscar a Dios para que Dios nos resuelva las cosas de la vida y por último Jesús habla de la tierra buena dice en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan fruto ¿qué significa ser tierra buena? pues precisamente oír la palabra entenderla eso lo hacían lo hacen los que son a lo mejor espinos son piedras o es un camino donde no va a producir fruto eso suele entenderlo todo el mundo la palabra la suele entender todo el mundo pero no todo el mundo suele dar frutos de lo que escucha de la palabra de lo que entiende de la palabra de Dios ahora la pregunta es la siguiente a lo mejor en la misa hace dos días atrás yo les decía pregúntense ¿qué clase de tierra cree usted que sea? a lo mejor y ojalá y sea así sea la tierra buena aquella tierra que oyen la palabra que la entienden y dan el fruto ojalá y seamos esa tierra pero a lo mejor no a lo mejor hay personas que ustedes que están celebrando la misa y de seguro están allí evaluando cuál tipo de tierra es de las tres primeras lo cual nos da entender de que no somos una tierra muy buena fértil la pregunta es cómo ser cómo hacemos para ser esa tierra buena de la que Jesús nos habla de la que el sembrador nos habla fíjese que cuando en el campo hay una tierra mala se compran abonos se compran nutrientes para que la tierra pues sea buena ¿cuáles nutrientes necesita usted para que usted sea esa tierra buena? mire lo que nos dice el libro del éxodo el libro del éxodo dice yo soy el señor tu dios que te sacó de la tierra de egipto y de la esclavitud mire lo que le va a dar Dios al pueblo de Egipto que lo estaba sacando de una tierra estéril que no producía nada ni siquiera nacían las semillas mire lo que le dice Dios a su pueblo al pueblo de Egipto le habla en pocas palabras de los mandamientos mire lo que le dice dice no tendrás otros dioses fuera de mí no te fabricarás ídolos ni más en alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra no adorarás nada ni le rendirás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso de que es celoso Dios que usted siendo tierra buena esté buscando otros nutrientes otros abonos para que su tierra sea buena para que usted para que lo que usted siembra pueda producir su fruto y cuáles son esos nutrientes que le pueden dar un poquito de vitaminas a la tierra pero después la vuelven estéril el pecado y cuando digo pecado pudiera hablar de brujería de prostitución de pornografía de mentiras de todo lo del decálogo de los mandamientos de buscar a otro dios de quitar a nuestro dios y poner a otro dios eso es lo que muchas veces hace la gente para entonces hacer de que su tierra sea buena temporalmente y fíjese entonces lo que nos dice más adelante la lectura dice yo el señor tu dios soy un dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian fíjese que el pecado que usted comete hoy a lo mejor no lo va a pagar usted lo va a pagar la tercera y cuarta generación no lo digo yo lo dice la palabra lo dice dios pero fíjese hermanos tan bonito lo que nos dice más adelante la lectura pero yo soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos es misericordioso es decir que usted ha cometido muchos pecados si los ha cometido y que en la tercera y cuarta generación es la que va a pagar lo que usted está haciendo aquí en la tierra puede ser pero si usted querido hermano busca al dios verdadero para que le dé esa tierra buena para que lo haga tierra buena y comience a producir sus frutos Dios tendrá misericordia Dios tendrá compasión y sus pecados serán perdonados serán olvidados serán borrados de la vida y luego fíjese no harás mal uso del nombre del señor tu dios porque no dejará el señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre acuérdate de santificar el sábado seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres hay gente tonta que dice yo no voy a misa ¿por qué? es que yo trabajo de lunes a sábado y es que el domingo me queda tiempo para yo descansar para descansar lavar el carro limpiar la casa tomarse unas cervecitas ¿verdad? pero para Dios no no es que Dios cansa no Dios no cansa Dios no cansa querido hermano mire lo que nos dice el señor si queremos ser tierra buena producir frutos luego dice pero el día séptimo es día de descanso dedicado al señor tu dios no harás en él trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija nada de los que hay en la casa y mire este mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el señor tu dios te va a dar honra a tu padre y a tu madre muchos creen que honrar a papá y mamá es no ser groseros con ella es obedecerles en lo que nos manden en la casa honrar a padre y madre significa comportarse hombres comportarse respetar a las mujeres las mujeres respetar a los hombres hoy en día como deshonran los hijos a los padres y los padres no se dan cuenta y como los deshonran hoy en día hay mucho la la promiscuidad los adolescentes corren como locos a buscar tener relaciones sexuales y fíjese lo que nos dice entonces Jesús no pero es que eso es algo normal los jóvenes esos son adolescentes y las hormonas y todo lo demás pero mire lo que nos dice Jesús honra a tu padre y a tu madre y sepa señor señora que usted le está permitiendo a lo mejor a su hijo ir a la calle ir a fiestas y derrochar su adolescencia y su juventud los están deshonrando yo supe lamentablemente hace tiempo de una señora su hijo estaba cumpliendo 10 años y sabe que le regaló su querida madre a ese niño le regaló una caja de preservativos quizás para enseñarlo a ser hombre pensaría ella un niño con 10 años y entonces que estamos formando y fíjese lo que nos dice Jesús que clase de tierra estamos permitiendo haciendo que sean los hijos o mejor aún que clase de tierra es la madre o el padre que le permite a sus hijos hacer lo que les da su santa y regalada voluntad queridos hermanos quiero terminar con la frase del salmo responsorial de verdad que el mundo muchos decimos el mundo está al revés pero podemos enderezarlo y eso lo podemos hacer usted y yo lo podemos hacer todos lo que usted haga o deje de hacer eso va a afectar para bien o para mal a nuestra sociedad y termino es muy difícil trabajar o esforzarnos por dejar de hacer muchas cosas que son del mundo pero por qué no se dedica a rezar por eso a esforzarse un poquito y dice el señor en el salmo responsorial ayúdanos señor a cumplir tu voluntad por qué dice el salmo ayúdanos señor porque usted no puede solo yo tampoco puedo solo contamos con la ayuda con la gracia de Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos queridos hermanos a Dios nuestro padre por la iglesia para que siga siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al señor te lo pedimos señor por nuestros gobernantes para que rican los pueblos con justicia roguemos al señor quiero insistir por nuestros gobernantes hoy en día están pasando por encima de la ley natural quieren reconocer entre comillas los derechos de las personas que tienen gusto hacia el mismo sexo quieren acabar con la familia y pido al señor por estos gobernantes para que sepan gobernar para que sepan aprobar leyes y sepan aprobar esas leyes que no vayan en contra de Dios sino que vayan a favor de Dios roguemos al señor te lo pedimos señor pedimos al señor por todos los jóvenes quienes desgastan lamentablemente su juventud en las cosas del mundo en vicios en licores en pornografía en prostitución para que el señor les guarde con su gracia y para que sepan y descubran cuál es el verdadero sentido que tiene la vida roguemos al señor te lo pedimos señor padre bueno escucha nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a Venezuela amén junto al altar de Dios vamos a presentar el pan y el vino y junto a ese pan y vino vamos a presentar nuestras intenciones especialmente la conversión de la humanidad te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que con la muerte de tu hijo llevaste a término la perfección los sacrificios de la antigua alianza acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos por Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por medio de tomado hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros aún con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí sentados en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia por el trabajo por la salud por lo que somos y por lo que tenemos damos gracias a Dios porque siendo habiendo sido una tierra no tan buena Cristo con el bautismo nos ha hecho una tierra para producir buenos frutos damos gracias a Dios porque con la confesión también podemos alcanzar esa tierra esos frutos que Dios anhela de nosotros damos gracias a Dios por sus mandamientos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias a Dios Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Les invito, queridos hermanos, a que busquen en nuestras redes sociales de Cáritas Diosesana, Edas Cáritas, para que puedan ver la obra social que la Iglesia Católica a través de Cáritas está realizando a cabo en la diócesis de San Cristóbal. De una manera muy especial con los hermanos que están caminando hacia la frontera para buscar un mejor futuro. Les estamos brindando en algunas parroquias alojamiento. Con ello estamos brindándole alimentos, algunos kits de higiene, algunos kits de medicamentos para prevención del COVID, para niños, para adultos. Y todo ese trabajo que hemos hecho, esa obra de Dios que estamos realizando aquí, ha sido con la caridad y con la generosidad de muchos de ustedes. La invitación es a que si a usted le llega este mensaje, para que usted sea portavoz. Aquí, lamentablemente, ni el gobierno, ni la gobernación, ni alcaldías, hablan de las personas que están caminando. El mes de junio logramos atender más de 6.000 personas. En junio les había dicho que atendimos a 3.400 personas. Este mes incrementó y ¿qué podemos esperar para el mes de junio? Ojalá, quiera Dios, que baje ese nivel de personas. Pero sabemos que eso va a disminuir cuando esto mejore, cuando la situación de nuestro país pueda cambiar. Y podemos cambiarlo, no esperando a que cambien el presidente, a los gobernantes. Podemos hacerlo nosotros. Ayúdanos a ayudar es el lema de Cáritas. Juntos podemos seguir extendiendo, haciendo la caricia de Dios en los más necesitados. Oremos. Señor, Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos Tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor en nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.